...de casos positivos de 37,483, 175 positivos más con respecto al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 911 distribuidos en 60 municipios. En lo que respecta a la hospitalización, en todo el sector tenemos 331 pacientes hospitalizados y 57 de ellos requieren de ventilación asistida. Están distribuidos de la siguiente manera. En la red hospitalaria de los servicios de salud, 72 pacientes y 22 requieren de ventilación asistida. El IMSS, 127 pacientes y 13 con ventilación asistida. ISTE, 43 pacientes. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 4,913. Teniendo 6 defunciones en las últimas 72 horas. 11 defunciones en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador? No.